¡Hola pibes y pibas! Estamos aquí en The Walking Dead 400 Days y hoy vamos a hacer la historia de la anteúltima historia, la de Shell. Shell. Esta chica que tiene un peso de torta en la cara. Hagamos su historia. Vamos a hacer su historia. Sí, sí, sí. Ahí nos transportamos, eh. Quinto episodio, y ayer comí ese GTA IV, exactamente GTA IV, muy buen gameplay, que espero poder subir el próximo capítulo mañana o pasado. Ayer, encima, ayer siendo mi día libre, subí dos vídeos, siendo mi día libre. Oje, ya. Oje, vean cómo toco la guitarra. Shell, 236 días dentro. Dice 400 días, pero cada historia van subiendo tipo dos días dentro. Nada más que yo la de Wyatt, la tuve que haber hecho primera o segunda, primera, creo, 40 días, ¿entendos? Van todo tipo en orden, nada más que uno te dice la orden. La serie de 500 días dentro. Las que vamos a tener, seguramente mañana en el canal. Otra serie que podría comenzar en estos vídeos, que voy a terminar, sería el Red Dead Redemption, de modo historia, igual show. No, 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 no. 2 sí No toca bien la guitarrita de nene Este no es el bar en el que cuando estabamos con Russell estaba campeando viejo Este es el bar Si, 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 si Este es Este es Este es Bueno no esta bien Así que bueno Si, estamos sentados acá en este lugar de ver Estamos controlando a Shell Se me pueden incluir hacer seguramente la review de este juego terminal en un play Eh Es una idea de tranquilidad Esto Vamos hablando What, what, what Flashlight interno Falta uno interno dicen pareces Que se debe de una mincada lo encuentro No 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 a ver, que onda, que onda vamos a montar la cocina, vamos a montarla, a la kitchen, negro, a la kitchen extinguidor de fuego así se nos prende fuego la vida para eso, para eso a ver sopa, oh la sopita huele bien la sopita pantry pantry ya ni andan las luces pantry lo pegamos no, no esta enterada que hay una gorda zombie acá, no? tiene que tener un jardín jardín es largo hay que venir no, a ver, alimentan a los zombies no, a ver, alimentan a los zombies no, a ver, alimentan a los zombies en la uva no, a ver la hermana de la policía me dijo o no, no no lo entiendo porque porqué ya tiene una arma y si, esta a comor bueno a ver no entiendo porque lo tienen atado a uno y de donde comer pero es que esta coviendo uy viaje, 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 entra la paga, vamos a esquivar el menú no vamos a ir, vamos a ir aqui A ver, voy a esperar un poquito No, no puedo meter ¿Viste? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? No, un perro Un perro Esto no era, claro, esto no era lo que estaban campeando las señoras Que estaba con él Que esto estaba con el primero Sí, señor Qué lindo Qué lindo, moño, moño, moño Como te vas, tipo, se van viendo todas las historias Y va quedando Espectacular, espectacular ¿Por qué un perro? ¿Por qué coge eso? Perro que estoy viendo por aquí Ay, Dios Jesús, Jesús Es Assemble Por aquí Cuidado, nunca es bien O sea, todavía hay tres años en el mundo Ya quiero ver el asesinado, me lo puedo pegar ver el asesinado, ver qué onda me ha hecho el asesinado Ver qué tal ha hecho el asesinado Oh, estaba asesinado con el asesinado Y Roman se había ido aquí, verdad ¿Qué tal ha hecho el asesinado? ¿Qué tal ha hecho el asesinado? Uy, mirad que baja el alma Están por matar a alguien Están por matar a alguien El asesinado El asesinado No, me estás viendo que es el asesinado No, no, no No, 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 no. No, 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 no. no que no pasa no que no pasa nada no, no, no no, no no, no, no te estoy casi seguro de que es razzle me me estoy apagando la ropa de Lina Razzle yo creo que es eso Ellos están amando por hacer un segundo No, 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 no. No, no, no. No, no, no no, no, no. No, 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 no. No lo maten ¿Diverenlo? 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 Y acá termina el episodio de la episodio, así que buena gente, ¿qué? Mostrame la cara, ¿qué es lo que se le hace? Seguramente acá termina el episodio de la episodio de la episodio de la episodio de la episodio Tienes que sea todo episodio de la episodio, la os espera en el siguiente capítulo, adiós